Un año más ya está aquí la Cesta de Mariano, una de las cestas más grandes de España. Contiene cosas tan diversas como tres viajes intercontinentales, 16 lingotes, varios aparatos de Apple de alta gama, una excelente colección de vinos y ginebras y muchísimas cosas más. Y por supuesto, las joyas de la corona, el mini descapotable y el nuevo Porsche Macan. Bueno, la ilusión del cliente nos ha pedido el Porsche Macan, hemos intentado, hemos luchado y lo tenemos aquí. Ahora lo están poniendo en el tejado y es la ilusión del cliente y nuestra, porque la verdad es que nos da mucha ilusión. Y es que esta cesta, si no es la más grande de España, ¡qué poco le falta! El precio está en torno a los 360.000 euros, que han usado para comprar de todo. La moto, el coche, oro, los relojes, cartier, oro para el caballero, cartier, oro para la señora, un montón de cosas. Hasta para los críos tienen de todo. La clientela de este restaurante de Calamocha lleva pidiendo boletos desde antes del verano. Si hubiéramos tenido boletos en mes de agosto, estaban vendidos en mes de agosto. Lo que pasa es que como es una cosa para Navidad, pues si es de Navidad, es de Navidad, no se puede vender en agosto. Muchos son los que hoy se han acercado a este establecimiento para llevarse su boleto antes de que se acaben. De Valencia. ¿Vienen a comprar boletos? Vamos para Zaragoza, si hemos parado de propio, a eso. He comprado boletos, yo los tengo aquí. ¿Cuántos ha comprado? Pues siete. ¿Y dónde va a llevar usted esos boletos? Yo soy de Navarra. Acaba de llegar ahora mi madre más de Pamplona, sí. ¿Y ha venido a posta? Para ver estos precisamente sí, sí, sí. Ahora solo queda esperar al sorteo de Navidad para ver a quién le ha tocado. Mucha suerte. Gracias. Gracias.